¿Cómo fue? Te vamos a preguntar al subcomisario Rafael Lodi. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día a toda la audiencia. Sí, el día sábado alrededor de las 20, 20, 30, se hace presente una mamá en esta comisaría poniendo el aviso de que su hijo de 15 años de edad había ido a la casa de un amigo alrededor del mediodía de ese día sábado. Y según los relatos del jovencito, en circunstancia en que transitaba por la calle Pedro Mora, una calle paralela al río Quinquentreu, en la zona sur de esta localidad, observa un vehículo blanco tipo traffic del cual habrían descendido dos personas y esas dos personas le habrían subido al vehículo y por espacio aproximadamente de dos horas transitando por calles o no por asfaltos, según lo dicho del jovencito, lo habrían dejado sin mediar palabra en la zona del follé. Ahora, para subirlo a esta camioneta, ¿lo forzaron, lo amenazaron? Según los relatos de la mamá, que siempre hablaba conforme los dichos de su hijo, le habrían amedrentado con un arma de fuego, le habrían tapado la vista con algún elemento, lo que no permitía que el jovencito viera por dónde transitaba. Así que, bueno, supuestamente lo habrían dejado alrededor de las 4 de la tarde en la zona del follé. Nosotros tomamos conocimiento, como les decía, a las 20 horas, 20.30, así que se perdió un tiempo valiosísimo para la investigación. No obstante ello, iniciamos una causa por privación ilegítima de la libertad, le dimos intervención a la justicia de San Carlos de Bariloche. Ahora, Godoy, en este punto, ¿el joven pudo precisar si le consultaban alguna situación, si hubo algún llamado telefónico a algún familiar para que tomara algún rescate por este presunto secuestro? Porque llama la atención, ¿no? Sí, llama mucho la atención porque, más o menos desde que estoy yo acá, es la primera vez que ocurre un hecho de esta característica, no le habrían mencionado absolutamente nada. ¿Ningún tipo de intervención observó a este chico? No, no, no. Dice que lo único que le habrían manifestado, vos sabés mucho, vos viste mucho. Así que, como les digo, lo introdujeron en la camioneta y, bueno, se lo llevaron. Ayer estuvo presente el fiscal Eduardo Fernández de San Carlos de Bariloche. Estuvimos trabajando casi toda la jornada, tratando de reconstruir los momentos que comentó el chico, entrevistándonos con vecinos, a ver si podían aportar algún dato respecto del vehículo y de lo que había acontecido. Así que ahora todo en materia de investigación, le pedimos colaboración a la policía de Santa Cruz, de Chubut, de Neuquén. ¿Tienen datos del vehículo, de este tráfico en cuestión, alguna patente más allá de una tráfico de color blanco? No, eso dificulta también muchísimo la investigación porque en la localidad misma tenemos tráfico por docenas, ¿no es cierto? Y lo único que tenemos solamente es que es un vehículo de esas características. No tenemos patente, lo mismo que los sujetos tampoco. El jovencito no le habría visto el rostro, ya que tendrían parte de él cubierto con alguna chalina. Hay una presunción que anduvieron bastante por camino de tierra, ¿no? Esto se contradice, salvo que hayan entrado por mallín ahogados, porque fueron, en definitiva, los dejan en el folle. Exactamente, por lo que refiere el jovencito, no transitaron por asfalto y era mucho tiempo, es decir, sobre el camino de Ripio. Y lo que nosotros intuimos es más, llevamos acá abriguaciones en la zona de Mallín ahogados, que es por ahí donde más pueden salir, en el cruce Santi, que se llama, allá en ruta 40. Y no hemos tenido respuesta de personas que hayan visto una tráfico volando por mallín. ¿Cómo vuelve este chico al bolsa? Vuelve en un colectivo de línea. Se acerca a una señora de allá de la zona del folle, lo ve haciendo dedo sobre la ruta, lo ve que hacía como una hora de silla. O sea, esto fue alrededor de la 17, que estaba haciendo dedo, se acerca y el pibe le pide un teléfono para llamar a su madre. Y, bueno, la madre le indica que se toma un colectivo de línea y en el retorno de la bolsa. Correcto. En otro orden de cosas, Bodoy, se habla también de la presencia de la violencia de género nuevamente este fin de semana, una mujer que habría sido agredida. ¿Ustedes tienen datos sobre esto? Fabián, ¿en qué circunstancia? No, yo tengo la agresión de una persona que tenemos detenida, sí, efectivamente. Una persona... Aquella que el viernes la expareja lo roció con combustible en la madrugada. Sí, exactamente. Esta señora, ustedes ya tenían conocimiento, habría sido agredida por su expareja, quien intentó prenderle fuego. Este fin de semana fue capturado el imputado, la persona que estaba sindicada como el agresor de esta señora. Todavía se encuentra en los calabozos de nuestra unidad, pasó todo el fin de semana detenido a disposición de la justicia. Unos minutos más va a ser trasladado a Bariloche, donde el juez, el doctor Calcaño, le va a tomar la declaración indactoria correspondiente. ¿En qué circunstancia lo detienen? ¿Presentó resistencia? ¿Dio algún tipo de explicación? En principio quiso poner algún tipo de resistencia, pero inmediatamente al ver que era superado el número por el personal policial, se entregó inmediatamente. Fue en el marco de una diligencia de allanamiento, donde se secuestraron varios elementos que adornan la causa y que confirman la hipótesis esta de la tentativa de homicidio por el uso de algún combustible. Bueno, el fin de semana también tuvieron la visita del nuevo jefe de policía de Río Negro. ¿Pero seguramente las demandas se reiteran sobre mayores herramientas que necesita la policía aquí, principalmente vehículos? Sí, efectivamente. Así como al señor gobernador, el otro día le hicimos el requerimiento, nuevamente al jefe de policía, si bien él ya está sabiendo lo que está pasando en el bolsón, con respecto a la parte logística, se le volvió a recalcar y a hacer un pedido de los móviles policiales que ayudarían en gran manera a la prevención, más ahora en verano, que se ha incrementado la cantidad de turistas, así que dijo dar respuestas en la próxima semana y bueno, estamos a la espera de ello. ¿Lo de la comisaría de la mujer se lo remarcaron? Sí, también se le hizo saber, pero eso es un tema que tienen que analizar también a otro nivel. Acá lo que hay que tener en cuenta es que para todos los que se necesita está presente la parte presupuestaria y bueno, eso es lo que más incomoda o demora los trámitos. Bueno, finalmente en el fin de semana dejó varios contraventores demorados o vehículos también sacostados. Sí, efectivamente, junto al personal del área del municipio de la localidad, en apoyo de ellos, se procedió al secuestro de cuatro vehículos, todos ellos involucrados, ya que esos conductores se encontraban en esta duridad, así que esos vehículos están a disposición, uno de las juezas de falta, otro de las juezas de paz local. Y también tuvimos la detención de dos contraventores en hora de la madrugada por distintos disturbios.